Hola, y bienvenidos a Problemas del Clima. Hola, me llamo Chris. Un clima templado durante todo el año a pesar de estar situado en los trópicos y el desierto. La atmosfera se ha muy húmedo todo el año. De diciembre a mayo el rango de temperatura de 25, 13 y 2 grados. De junio a noventre el rango de temperatura de 12 y 20 grados. Ahora vamos a quién? Señora, señora. ¿Qué es el problema de R en Lima, Perú? En Lima, Perú, contaminación de R es un problema grande. Ellos tienen muchos automóviles por nueve millones de ciudadanos. Este problema es contaminado. El medio ambiente es muy libre. Nosotros necesitamos sedar este programa. Esta contaminación del aire hizo de automóviles en Creciendo Ciudad. El automóvil hace muchas emisiones que contaminan el aire. Ellos tienen mucho público transporte a mejorar y proteger la ciudad. Este problema es muy serioso y peligroso. Nueve mil personas mueren. En Latinoamérica, Brasil, México y Chile están muy contaminados. Ellos tienen el aire mal. Las fábricas afectan el aire y medio ambiente. Es no bueno para personas y naturaleza. Contaminación del aire es no bueno por las personas de Latinoamérica. Las personas de Latinoamérica morirán si respiran el aire mucho. El aire es sucio y tiene gases mal. 12% no respiran aire limpio. El aire mejorado un poco, pero es muy sucio ahora. Nosotros recomendamos que este problema cambie. Por aire bueno, nosotros quieren que el gobierno haga más restricciones en automóviles y factorías. También, la ciudad prefiere que las personas no tengan automóviles viejos. Automóviles viejos son un grande problema por la ciudad aérea. Bicicletas han ayudado el médico, ambiente y salud mucho. Cuando y donde necesitamos hacer la solución. La solución necesita estar ahora en Lima Padre. Nosotros sabemos que personas necesitan los móviles limpios y usan energía limpia. ¿Quién o qué personas necesitan montar bicicletas? Está adorado el medio ambiente y cultura. En Perú, la defensoria de pueblo trabaja al Zabat, el aire en Lima y otras ciudades de Perú. Ellos dicen, nosotros estamos hablando de la salud y la vida de nuestra población. Ellos van a sacar los carros viejos. También, las compañías de autobús y tren quieren estar más popular en Lima, Perú. Gracias por generando problemas de Lima. Adiós. 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 Adiós.